Tanto para Mitt Romney como para el presidente Barack Obama, el tiempo es oro para ganar votantes justo a dos semanas de las elecciones generales. Ambos incrementan sus esfuerzos en estados claves como la Florida. Esta mañana el presidente Obama trajo su impulso aquí a la Bahía. Veamos. Tras una intensa campaña de 48 horas denominada América hacia adelante, el presidente Barack Obama llegó esta mañana a la Bahía de Tampa. Lo primero en su agenda, una pequeña parada en Krispy Kreme sobre el boulevard Kennedy, donde compró rosquillas. Luego sorprendió a un grupo de bomberos de la estación 14, donde le obsequió las mismas. Obama luego se dirigió al Centennial Park en Evil City, donde lo esperaban cerca de 8.500 personas. El mandatario habló con el público sobre su plan económico, los derechos de la mujer, la salud y los empleos para los veteranos. No sin antes criticar la plataforma de su contrincante, el republicano Mitt Romney. Sus políticas no funcionan. Él está esperando que usted no recuerde su plan de crear puestos de trabajo en China y no en América, indicó el presidente. Sobre el tema de la salud, Obama señaló que no cree que ningún político en Washington debe tomar las decisiones sobre la salud para las mujeres. El presidente también se dirigió a los veteranos. Me voy a asegurar que cuando lleguen a casa tengan trabajo. Todo aquel que ha luchado por este país debe tener un trabajo y sobre todo un techo. A 12 días de las elecciones, las encuestas muestran una contienda muy reñida a nivel nacional entre el presidente y su rival republicano Mitt Romney. El presidente tiene previsto estar de vuelta a nuestro estado el próximo lunes, cuando visitará Orlando. Allí lo acompañará el expresidente Bill Clinton. Sólo usted puede elegir el camino que desea a partir de ahora, concluyó Obama. Durante este maratón de 48 horas, el presidente ha visitado estados como Iowa, Colorado y Nevada, claves para la contienda electoral. El presidente Obama continúa en este su segundo día consecutivo de campaña con eventos durante el día de hoy en Virginia, Ohio y Chicago, Illinois, donde precisamente emitirá su voto temprano, convirtiéndose en el primer presidente que vota por adelantado.